Estamos ya con vosotros con el siguiente partido de la jornada SK contra Vitality. Partido igualado, ¿eh, Fernando? Partido que, como decimos, apunta importante, sobre todo, yo creo que también es una vara a medir para Vitality, porque de momento, como decimos, están con líderes, 2-0 para ellos, y vamos a ver por qué de ganar conseguir el pleno de victorias. Inicio sorprendente, ¿no?, para Vitality, que parece que está empezando a carburar un poquito mejor. Carci sigue siendo la estrella del equipo, Foton tiene momentos donde brilla muchísimo y, sobre todo, parece que hará encontrado la medida justa para la correa de Gillies, aunque de momento no la ha liado con las típicas jugadas de la Supra, así que vamos a ver si mantiene la tendencia contra un SK que va 1-1. Perdieron contra Mad Lions Koi, pero es un equipo sólido, de los que te hacen un poquito ese test de nivel dentro de la LEC, y hoy lo tiene que superar el conjunto francés. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Porque, como decimos, ahora mismo la sensación es buena en el equipo de Vitality, que parece ser que ha podido llegar un poco mejor de cara a este split de primavera. Fuera se quedan Baruch, Jace y Asse, baneaba Vitality Oriana, B y Renekton. A ver cuál va a ser la primera elección, porque Smolder está disponible. Está disponible, Carci que tuvo una primera gran partida con este campeón, pero es Eka Gaming que prefiere la vía del Snowball. No la habían cogido todavía, de hecho la habían baneado en la partida contra Mad Lions Koi, así que le tiran un guante, en este caso a Carci y a Gilshan, que yo no sé si le gusta demasiado el Smolder, porque en el fondo no puede forzar, ¿no? Mucho con el dragón se tiene que mover, en todo caso, por el mapa para buscar acción en la otra parte. Sí, pero es cierto que es un campeón que, si la partida se da dragante en cierto momento, Fernando… Es una locura. Tienes una condición de victoria muy clara con las cargas. Compartió el dato, la cuenta de Lolisport Stats. Ha necesitado menos de un tercio de las partidas de Kais y creo que un cuarto de las partidas de Zeri para conseguir 24 pentakills. En 500 partidas competitivas ya llevaba 24 pentas. Es una locura. Salvaje. Es que es un campeón que va a romper, yo creo que en este sentido, todas las reglas, salvo que Riot haga algo, ¿no? Toque el campeón de alguna manera, porque es que, como decimos, está completamente roto. Pero ya estamos viendo, ¿no?, cómo la rotación va a ser a cambio Talia-Nautilus. Smulder, que igual tampoco lo tenemos en esta partida. Bueno, yo creo que es razonable de momento dejarlo pasar. Sabes que, salvo sorpresa de que alguien quiera inventar con la caliza en otra posición, el AD Carry ya no te lo van a quitar. Te aseguras aquí en Nautilus que además a Gilisan le gusta bastante. Está la cena todavía disponible, que la vimos precisamente en el día de ayer. Y también permite a Gilisan forzar un poco de más, porque en el fondo, como tenía recursos, era más tanque de lo que suele ser en esos minutos. Y estaban deseando la Renata, pero finalmente de momento se decantan por una rel, que podía ser Flex, y tiene pinta de que lo van a acabar resolviendo en la misma rotación. Sí, porque va a ser Renata rápidamente la elección para dos. Así que misma Bodlin, precisamente, ¿no?, la que hemos tenido por parte del equipo ROG justo en el mapa anterior. Y de nuevo Vitality, que sigue jugando a lo suyo. Sena-Nautilus, si te funciona, ¿por qué cambiar, no? Yo creo que está bien, ¿no? Al final es una apuesta más hacia el escalado. Creo que también te sirve para jugar un poquito más hacia la calle superior, donde Photon, como decimos, ayer demostró un nivelazo. Fue el primero en el sprint anterior en poder coger el Rumble, que si te acuerdas estaba permaban, porque estaba absolutamente roto. Tiró también muchísimo del carro, pero no consiguió ganar, porque su equipo no acompañaba. Ayer sí que estaban bastante más finos. Y eso le pone bien una posición en la que si quieren jugar para top, si quieren divear, esa sombra al amanecer, que a ti tanto te gusta, mellado, siempre aporta mucho. Desde luego, ¿eh? Así que de momento vamos a ver cómo quieren cerrar la composición. Intuyo que la amenaza de Rumble la tiene en mente el equipo de SEKA Gaming, que podría ser otra de las elecciones por parte del equipo de Vitality. Van a quitar la Ari Denisky, que la jugó, si no me equivoco, en el día de antes de ayer, en la primera jornada contra el equipo de Madeline Oskoy. Fue la elección por parte del midlaner belga. Maukay fuera para Douglas, que también es otro de los campeones que ya ha sacado esta temporada. Douglas que para mí está siendo el más señalado del conjunto de Vitality, de la primera partida con Rey le fue para olvidar, la verdad. Se murió unas cuantas veces sin ningún tipo de justificación y es que parece que ha tomado el relevo, ¿no? Del profesor, tanto tiempo juntos, al final ha pillado alguna lección el chaval y no de las buenas. Ha cogido en este caso los vicios, más que las virtudes del veteranísimo support, así que también tiene que dar un paso al frente. A lo mejor le dan un poquito más de protagonismo con esos picks, ¿no? Que tanto le gustan como el viejo y demás, pero yo creo que en el rol que estaba cumpliendo encaja más dentro del conjunto francés. De momento vemos cómo sigue tratando, ¿no? De castigar esa calle central del equipo de Vitality. Quitan Way, ¿podría ser otro van para Douglas? No, va a ser el de Foton, el que te decía. Ese Rumble y a ver qué puede, yo creo que seleccionar aquí Douglas, ¿no? Sabes que vas a jugar contra Rell, deberías dejarle el counterpick a Foton. Tiene que innovar porque ha jugado precisamente Rell y Maukay, que están fuera de combate. De momento seleccionan la Poppy, que recordamos, puede ser un flex, pero sabiendo quizá un poquito más el registro carry que tiene Foton, podemos intuir más o menos que puede ser para la jungla. Es un pick que funciona, por supuesto, contra Rell, también contra la Kalista y de los que independientemente de cómo vaya la partida, aunque se muera varias veces haciendo el sinsentido en early game, siempre te puede ganar una partida mellado quitándote a uno o dos personas con el martillazo. Sabemos que es clave, ¿no? Y que sobre todo puede fastidiar bastante a Rell, a Kalista, incluso a lo mejor algún casante, si es que es lo que quiere fijar aquí relevant. Va a ser Boliviar, fíjate. Finalmente la elección, salvo que cambie en el último segundo. Boliviar que se acaba de verte. Un Boliviar que estamos cada vez viendo más y más y más y que parece ser que ha llegado para quedarse. Está muy fuerte esa mejora en la Q, que te da más velocidad de movimiento. No recuerdo si le quitaron también un poquito de cooldown. Por supuesto también en la E, que sí que se lo bajaron. Y algún otro cambio ha hecho que sea muy pesado, muy robusto, mellado. Se rusea las botas de Ionia, con lo cual está todo el rato spameándote la W para curarse. Luego acaba también completando un ítem de lágrima. Y ojo porque el Smolder va a ser finalmente para la calle superior. Smolder top. Algo que nosotros ya mencionamos, me acuerdo, en el día de ayer, ¿no? Cuando lo vimos fijado por parte del equipo de Mad Lions Go. Empezamos con esa tesitura de si podía ser para Mirwin o no, porque sabemos que lo había jugado. Pues lo va a sacar Photon en la top lane. Bueno, pues a ver qué tal. ¿Cómo lo ves como solo línea? Porque sí que es cierto que yo creo que es viable, ¿no? Pero yo no sé cómo lo puede pasar contra Bolívar. Lo hemos visto también, por ejemplo, en Superliga Segunda, que al final la vara de medir es diferente, pero a priori es viable. Yo creo que bastante quiteable, ¿no? El Bolívar por su parte, sobre todo con esa E, con el flap flap. Y tengo muchas ganas de verlo porque además Photon tiene pinta de ser de los que se especializan en este tipo de campeones. Recuerdo que de hecho Mirwin, ¿no? Os contaba en la previa que era OTP Axan. Lo sacó precisamente contra el español. Y esto en el fondo es un campeón similar, no tan bully en línea, porque el Axan no te deja jugar los primeros minutos. Pero yo creo que buena inventada la que se han pegado ahora Mac y Pat. Muchas ganas de ver un partido que ya por sí prometía. Desde luego, ¿eh? Porque parece ser que también tenemos ciertas novedades a la hora del draft que, como tú siempre dices, Fernando, y como siempre comentamos, se agradecen en cierto momento de la temporada. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Me gusta mucho lo que ha sacado aquí Photon. Me gusta mucho, ¿no? La idea que plantea el equipo de Vitality. Y a ver qué tal ve de ese, ¿eh? Porque podrían empezar con un registro negativo en el marcador de victorias con 1-1 o 2 si consiguen perder justo ahora. Vamos a ver si nos va un poquito Photon en esta segunda partida del día. Ya decimos, último día de esta primera semana de competición. Va a ir con el Fantasmal. En este caso es más habitual en la calle superior. Y estoy mirando precisamente las últimas builds porque al final sale campeón nuevo. La gente empieza a testear. Acuérdate que al principio, por ejemplo, se hacían bastante más el Diandri. Ya se ve bastante menos. Pero parece que hay algunos, como Cabochard, que por ejemplo, lo ha jugado hace tres horitas, que tiran por la misma build que en Bot. Simplemente, no sé, por el matchup o lo que sea. Lo prefieren jugar el Atoplen. ¿Qué está pasando? Y a nivel 1 que se están pegando. Cuidado con Gilisand. No creo que le hayamos pegado una agafada tremenda a Gilisand. No creo. Bueno, pues Flash fuera. Ignite que le tiraba dos. No empieza del todo bien el profesor porque es que encima no tiene gestello. Es lo que te iba a decir. Qué raro, ¿no? ¿Verdad Gilisand sin gestello? Con lo que le gusta en este caso inventar. Estaba un poquito más pendiente del tema de las build. Pero nivel 1 importante. De hecho, me gusta que seas así mellado. Porque luego muchas veces llegamos a Internacional. Vamos sin grandes planes. Quitando algunos equipos como Malayosco y OG2. Que sí que suelen trabajarlo bastante. Y te sacan mucha ventaja. Han pillado tanto Karci como Exaq. También un minion en forma de guardia en este caso. Así que deberían estar equiparados en cuanto a nivel. Eso sí, la prioridad abajo debería ser claramente para Exaq y OG2 que cuentan con un Flash más. Y aparte, con el posicionamiento y más potencia. Estaba mirando las redes sociales, Fernando, para ver qué se comentaba del primer mapa. Y me gustaría comentar un tuit en concreto de Enfric. No sé si la has leído. No sé si es apto para retransmisión. Hablando del BDS contra Rogue, que acabo de presenciar. Especialmente Malerly de BDS con Lavrov y SEO cometiendo varios errores. Pero lo recuperan gracias al Macro Game y a la gestión de objetivos. Os pongo un símil para que se entienda. Si el minimapa fuese una maquinilla de afeitar, BDS se ha cortado un par de veces afeitándose. Pero es que Rogue la estaba usando para pelar patatas. Bueno, original, ¿no? En este caso Rogue, con el uso de sus campeones. Su estrategia original también en Photon lo enfocan ahora, de hecho. Contra un Boliviar que, sobre todo a nivel 6, sí que quizá le puede meter en apuros. Con esa definitiva, un gap closer más. Para, junto con la Q y el fantasmal típico de este campeón, intentar hacerle run it down. Pega muchísimo. Encima, si le desactivas la torreta, no tienes esa herramienta de seguridad. Con lo cual, a ver si también Douglas se deja caer en algún momento para aliviarle potencialmente presión. He de decirte que no he visto muchos matchups todavía, y menos en competitivo, de este campeón. Así que no tengo del todo claro qué poder esperar. Pero entiendo que Isma le quiere atacar justo cuando es más débil, ¿no? Al principio, por eso va directo a la calle superior, me ha dado. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Cuidado porque Photon sabemos que la fase de líneas la va a tener bastante complicada con este Smolder. Y encima, si le van a buscar aquí el dive, lo va a tener bastante complicado. Irrelevan que se permite hacer proxy farming. Toda esta experiencia que la pierde Smolder y toda esta experiencia que no la va a poder reclamar tampoco el oro de los minions. Cuidado aquí con Douglas porque llega también a la zona. Quiere buscar esta pelea. Cuidado porque Irrelevan no tiene mucha vida. Y Photon que dice a su conjungla, chaval, búsquete atrás tu suelo, que yo me voy a tratar de farmear algo. Muy tocada esa primera placa. Abajo también está sufriendo una auténtica barbaridad el equipo de Vitality, que ha condenado un poco a Surly Game con estas elecciones. Encima Nisqy ahora sí puede coger la prioridad en la calle central con la Nico, que es precisamente lo que achacábamos antes, ¿no? Al juez que no puede acompañar a la Calista en términos de presión. Y por lo tanto no podía quizá meter tanto, tanto impacto en la calle inferior. Beto está muy tocado. Sí. Nisqy, cuidado que podría buscar incluso la kill. Sí, quiere tratar aquí buscar algo más, aunque finalmente parece ser que va a tratar de friciar roleada. Y nos vuelven a enfocar la zona inferior del mapa donde hay un posible intento de Daife. Cuidado con Karthi, tiene que gastar el destello. El root es bastante bueno. Pero creo que se puede acabar muriendo. Un básico primera sangre para ExaKick. Lo han diveado muy bien. Y el flash creo que no era el mejor del mundo, sobre todo porque te salía del lago de la torreta. Llegaba el teleport de Beto. Quiere buscar aquí Machicha, eh. Cuidado con Helisand. No tenía flash. Y ahora sí que no va a poder buscar el gancho porque no acaba flasheando Isma. Mece en el fondo no pierde demasiado. Al final con esa pasiva de Talía puede reincorporarse rápidamente a la calle central donde está llegando también el Aglas. No parece que puedan forzar mucho sobre Nisqy porque si no me imagino también nos lo harían enfocado ya los observers de la LEG. Y Foton ahora tradeo durísimo. Y si consigue meterte el stun y cae la E encima, sufre una auténtica barbaridad. Aquí te diría que estaba bloqueado por los minions porque si no, no sé por qué se ha quedado comiendo tanto baño. No sé si le estaba vacilando o se ha quedado, como tú bien dices, con ese minion block. Bueno, de momento situación dramática para Vitality. Siendo sincero, ya lo estamos viendo. Minuto 4.50. Son más de 1.000 de oro arriba para SK. Gracias sobre todo a lo que está ocurriendo en la Bodry. Y en la zona superior del mapa, que ya lo estamos viendo en el marcador de oro, Nisqy también va bastante por delante. Y vemos aquí como, bueno, finalmente Karci trataba de rotar, hacer algo más, pero se está quedando muy por detrás. Aunque como decimos a fin y al cabo no pasa nada porque es una escena que va con el Aglas mundial, que no va a farmear. Pero sí que es cierto que esa ventaja que tiene Caliste es algo que no te quiere permitir nunca. Correcto. Irrelevant que está muy cómodo. Va a buscar un poquito más de proxy farming, cortando ahora incluso el back al Smulder. Que simplemente al final parece que quiere volver con el teleportar. Y te diría que se siente tan como Irrelevant que ha ruseado directamente la lágrima. Porque vemos a veces que priorizan la desesperanza eterna cuando te ponen un poquito más de presión en línea. Cuando necesitas también jugar un poco más con la oleada. Pero aquí como no te presiona, puedes empezar a stackearla mucho antes. Muy cuidado aquí con Hailey-San en el apretón de manos que no llegaba por parte de dos. Intimidaba finalmente el exjugador de la Superliga Isma. Y van a buscar ahora el primer dragón del encuentro en este minuto 6. Y va a ser totalmente gratuito porque Douglas no va a poder llegar. No tiene presión en medio, no tiene presión en bot. Por lo que va a ser dragón gratuito a favor del conjunto de SK. Y ahora estamos viendo dragón de montaña para ellos. Es que es una partida muy difícil de jugar para Douglas. Lo estábamos diciendo, estaba cuajando una primera semana bastante, bastante pobre. Pero es que con estas líneas no tienes ningún tipo de respaldo. No tienes ninguna pata en la que apoyarte prácticamente. Te tienes que dedicar a cubrir todo el rato la actividad que pueda buscar un Isma que sabemos que le gusta meter chicha. Al encuentro ya desde Movistar Raiders todo el rato viveando en los primeros minutos. Y ahora que han buscado el cambio de líneas. Que mencionábamos previamente que puedes intentar sacar una vez consigues el dragón y quieres buscar un objetivo en la parte de arriba. Es verdad, Fernando, que si te fijas tienes Smulder, Talilla, Senna. O sea, Talilla sí que quizá puede contestar un poco más, pero es que Nico te mete mucha presión. Míralo cómo está. Claro, pero es a lo que voy. O sea, en cuanto a presión de líneas, pierdes las tres. Estás hipotecándote al escalado. O sea, es que Vitality es como que llegue ya por favor el minuto 30, ¿no? No te queda otra. Bueno, táctica estrella además, ¿no? Quedarte quieto y en algún momento pues llegar a tu pick, ¿no? Es la típica de la boda, ¿no? Estás en la misa, que llegue ya el cóctel, por favor, que se acabe esto, ¿no? La cosa es que te diría que no pega mucho con Vitality, ¿no? Ya, con el estilo que tienen jugadores Beteo quizá un poco más, ¿no? Que acuérdate en Misfits, ¿no? Con la Kali, la Yumi, etcétera. Sí que he acostumbrado un poquito, sobre todo en esas primeras semanas, donde los equipos no están tan rodados. Se permiten un poco más de errores. Pero Gil y San, yo me lo imagino queriendo forzar todo el rato. Y con esta composición no puedes. Bueno, vamos aquí, relevant, ¿eh? Cómo puede hacer proxy farming. Cuidado, que viene ahora Jaili San, ¿eh? Ojo bien el profesor aquí. No creo que muera. Ahí está. Gasta el desgarrar. Le quita la mitad de la mida ese tradeo. Pero el gancho era bueno para acabar sobreviviendo. Eso sí, me estoy fijando. Karthi bastante, bastante mal en cuanto a almas, ¿eh? 26 en este minuto. 8. Es un registro muy pobre para una Senna que no farmea. También es cierto que está jugando contra doble ranked. Es un poco más complicado. Pero esto lo sabías tú. Y un nivel por detrás. A ver si pueden castigar ahora a Irrelevan, que aguanta una auténtica barbaridad. No sé si daño es suficiente porque Fotor ahora mismo le hace cosquillas. Se activa al phantasmal. No sé por dónde va a terminar intentando escapar, pero lo va a conseguir meado. No lo han buscado. Es que no pueden con él. Bueno, pues nada. Y encima Jaili San aquí el pobre, que va a ser diveado. Y yo creo que se puede acabar muriendo, ¿eh? Va a tirar la ulti. Cuidado con Jaili San. Es para Kalista. Que fíjate cómo va. 2.000 de hora arriba respecto a esta Senna. Cuidado ahora porque han cazado totalmente. Desposicionado a Betción Martíaz. Es bueno. Flash a Douglas. Cuidado ahora. Le puede salir. Y la jugada llega a Mami. La definitiva por parte de Smolder. Llega también el ultimate de Niski. Kill para Photon. Contesta rápidamente el equipo de Seca. Es un uno por uno en la jugada. Y ha salido mejor de lo que parecía. Gracias al martillazo sobre irrelevante. Te das con un canto en los dientes, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo estaba la partida. Se puede rascar aquí un uno por uno. Lo que decíamos, la definitiva de Poppy. Tiene muchísimo impacto. Han conseguido ganar tiempo suficiente para que sus compañeros, en una ventaja numérica, rascasen esa pequeña kill. Pero aún así mellado son 3.000 de oro de diferencia. Con tres camings, con un dragón. Y el siguiente va a ser tecnoquímico. Así que el alma puede tener mucho impacto en esta partida. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada. Porque el martillazo es muy bueno de Douglas. Para quitarse irrelevant. Que sobre todo era el más preocupante, yo creo, en esa pelea. Entraba Niski. Yo creo que un pelín tarde, ¿no? Aquí con la ulti. No sé si es que quería baitear o esperar. Pero yo creo que esa ulti antes hubiese sido mejor. Podría pillar incluso a varias personas. No sé si está dependiente de algún tipo de CC. Pero sí, quitarse irrelevant tiene mucho impacto. Porque se mete con la definitiva. Tira la E ahí en medio. Y no te lo bajas. Pero vamos. Ni de broma, ¿no? Aquí que va a caer la cuarta placa ya para Exa Kik. Que se ha llevado unas cuantas en solitario. Esta que también va a caer solo a sus arcas. Y son ya 2.200. Respecto a la escena. Que por supuesto, como decimos al no formear. Sé un poquito incrementada. Pero es que es primera torre en apenas 10 minutos y medio. Porque a esto no le queda mucho más. Van a sacar a 5 placas, eh. Tarde o temprano. Y va completamente feado Exa Kik, eh. Volando. A punto de terminar ya esa hoja del rey. Va a pusear Isma por la zona. Y van a buscar incluso a lo mejor un Daife. Cuidado aquí. Vamos a ver. Cuidado con dos. Evita bien ahora el no cap. La torre que está muy tocada. La torre que la tiran. Y ojo ahora, eh. Porque como digo, quieren buscar acción. Es bueno el flash y el apretón de manos. Cuidado con Bceo. Se va a acabar muriendo. La kill es para Exa Kik. Y Douglas está en apuros ante el teleport de Nisqy. Llega también el brote sorpresa. Levanta rápidamente a Douglas. Le dejan ruteado. Cuidado con el stun. Es bueno a máximo rango por parte de Isma. Y el daño que va a ser suficiente. Kill para Nisqy. Doble y torreta en la botlane. Vitality totalmente desaparecido. Vitality totalmente fuera. Son 5.000 de hora abajo en el minuto 10. Auténtica estompeada. La mayor, te diría, de la deck de momento, eh. Qué diferencia, eh. Ya lo que estamos viendo. Que está haciendo la botlane de Seka Gaming con el ayudo de Isma. En comparación a la anterior partida de Rogue. Esto sí que es una rena atacadista. Que está sacando bastante ventaja. Con dos flasheando hacia adelante. Para meter ahí el apretón de manos. Y rascar unas cuantas kills más. Está crítica la partida para Vitality. Que decíamos que llevaba incluso en un poquito mejor de estado de forma. Pero de momento han recibido un golpe bastante, bastante fuerte. Y aquí podría caer la segunda dragona. Karci que de hecho le cortan el back. Y espérate que no acabe muriendo. Sí, es que me estoy fijando. Karci va muy por detrás. Es que, gente. Solo tiene las botas. No tiene nada más. Bueno, yendo a la guerra con palos y piedras. Bueno, ha cogido unas paedoras, ¿no? Pero ya me entendéis. Que todavía no ha empezado la itemización del primer item. Está dureta, eh. La partida para el conjunto de Vitality. Que ahora quizá puede intentar responder con estos kevins. Pero de línea de Nisqy prácticamente lo puede parar en solitario. Eso sí, prefiere defender, me imagino, la torreta. Porque Smolder quizá es a lo que se pueden aferrar, ¿no? Lo único que les mantiene ahora mismo con vida. 300 de oro de ventaja para un Foton. Que es la gran esperanza cuando consiga suficientes cargas. Pero de momento no llega ni a 90 mellados. Así que queda una larga travesía en el desierto para el conjunto de Vitality. Y tengo malas noticias, ¿eh? Para Hylissan primero y luego también para Vitality. Porque es que ha salido al majeste. Carci en problemas. Llega un minion. No es un minion, obviamente. Bien mal. Ahora con el martillazo de Aglas. Hylissan que quiere sobrevivir. Pero Hylissan que se va a acabar muriendo. Otra kill más para Exaki. Que va volando. Y que ya tiene que sacar más de 3.000 de oro a Carci, ¿eh? Por lo menos han rascado dos kevins. Con lo cual no van a dejar que aparezcan esos juniors. Las pequeñas larvas del vacío. Y bueno, así te diría que ni le hacen falta al equipo de Sekarimin para rascar unas cuantas placas más. Queda minuto y medio para que desaparezcan esos revestimientos. Todavía cuatro que restan en la calle central. Yo creo que mínimo un par acabarán cayendo. Y arriba diría que son tres todavía las que permanecen con vida. Esto va a ser todavía más oro para un SEGA que yo te diría que no se ha visto en una de estas en bastante tiempo. Desde luego. Es que para mí es lo que te he dicho. O sea, el draft es innovador, sí. Pero ¿quién te aguanta el early en esta partida? Es complicado. Claro, porque es que has perdido la presión de las tres líneas y encima de una forma muy temprana. O sea, a lo mejor ya digo, mi desconocimiento del matchup de la top lane hace que esté hablando sin saber. Pero es que me cuesta pensar que a un smolder le pueda meter mucha presión a un bolibear. Que no llega a los términos de Udyr, pero que es potente al principio. Y no creo tampoco que por mucho de te poke el dragoncito te acabe metiendo suficiente presión como para una kill. Con lo cual, el resto de líneas no hay mucho más que rascar. Es verdad que también se ha visto afectado por ese nivel 1 donde a Hillis le han sacado el destello. Que quizá el gancho es lo único que te salva la bold lane. Pero por lo demás... Ay, qué acaban de hacer, qué acaban de hacer. No pueden buscar la pelea. Aquí, cuidado con Karci. Que viene el apretón de manos para desposicionarlo y para matarlo. Encima acaba flasheando. Muy bien. Dos ahora. Y va a caer otra placa. Mucho cuidado porque son 5, 3 arriba, 8, 9, 10 y 11. De momento es lo que ha sacado el equipo de SK Gaming respecto a las 4 que ha sacado el equipo de SK. Es muchísimo oro de diferencia para que la gente lo tenga de verdad en mente. 6.000 ahora valen muchísimo más que dentro de 20 minutos. Donde quizá ya las diferencias de oro no aportan tanto por los niveles, por algunos Spikes internos de los campeones con las habilidades. Aquí hay 1.000 de oro de diferencia solo en las placas. Hay 12 respecto a 4 y la torreta que va a caer también prácticamente ya. Con lo cual son dos para el conjunto de SK que tiene el mapa totalmente abierto. Fíjate todo lo que están perdiendo incluso en la parte de abajo. Y encima van a sacar un heraldo con el que 100% cae la de medio si es que le hace falta. 6.000 de oro. La partida totalmente dominada. Vitality que no puede hacer nada. Llega el teleporte incluso Denisky. Un teleporte bastante ofensivo. Pero es que se lo puede permitir. Mete aquí la copia. Cuidado con Douglas. Las ha fallado el empotarlo contra la pared. El martillazo. Llega la ultimate de Mami. Cuidado aquí ahora con Nisky. Se va a quedar ruteado. Pero llegaba también tanto 2 como Irrelevant para proteger a su compañero de equipo. Nisky que ha perdido la mitad de la vida. El heraldo que debería golpear. Y el heraldo que debería sacar la torreta. Mucho cuidado. El gancho es bastante bueno. Cuidado con Nisky. Sombra del amanecer. Entra por la espalda Isma. Cuidado con Karci. Totalmente expuesto. Dios santo, brote sorpresa. Levanta 4. Se saca una doble de la chistera. Un teammate de Rerelevant para parar la torreta. Nisky que se marcha a Cuenca. Pero levantaba antes a Fotom. Que se queda un toquecito. Y que con la E, con el rayo, con la tormenta de Boliviar. Va a sacar el A's. Y esto van a significar dos torretas más. Vaya estompeada. 10.000 de oro en el minuto 15. La partida, gente, que está totalmente acabada. Como se nota, mellado, que Nisky se sabe la de los paseos. Vaya ruta. Se ha hecho con el coche Tokyo Drift ahora. Por parte del belga que ha tenido un impacto sensacional. En una team fight que la verdad estaba bastante decantada. A pesar de que le pokean. Al principio no hay suficiente daño. Si es que Karci tiene el mismo nivel que dos. Va peor que el support del equipo rival. Por mucho que la Senna esté cumpliendo ese mismo papel. Y aquí dices, bueno, quizás se la juegan con el Dai. Pero es que en el fondo la torreta no dura nada. Con lo cual Isma puede entrar sin mucho problema. Es bueno el intento por parte de Gilisan. Es un CC relevante sobre los carries. Pero es que te da completamente igual. El gas ha sido buenísimo por parte de dos. Que está cuajando una partidaza. Y aquí, ya digo, muy buen pilotaje. Por parte de Nisky que levanta a los dos jugadores. Y luego ya a puntos de estilo. Que hace daño verdadero el heraldo. Así que, como decimos, le viene bien esto. Y finalmente la tormenta para sacar el A's. Y esto que va a ser victoria a Serri. Porque Isma, porque saben que está totalmente ganada. Fíjate la cara de Gilisan, ¿no? Bueno, reír por no llorar, ¿no? Las comps de esta partida, en el mindset de la LEC, van a ser un espectáculo. Porque Isma, yo creo que en estos encuentros se vuelve loco. Nos lo decía Melce y demás. Incluso sus compañeros que a veces se ponen a estar a ladrar. Porque se pone, bueno, muy muy arriba con este tipo de encuentros. Y aquí se están pegando una estompeada. Que honestamente, gente, hay poco canalizado ya a estas alturas. No, no, si es que es una partida que está totalmente ganada. O sea, es que todavía no tiene Carce y su primer ítem cuando tiene dos y medio ex aquí. O sea, es que, como decimos, la verdad es que el daño de Senna, ya lo veréis, pero va a ser irrisorio. Cuidado con Isma, porque puedo buscar por la cazada. Cuidado con Beceo, ¿eh? Que ha sido el cazado que no aprieta de mano. Se va a acabar muriendo, no me lo puedo creer. Están tirando la partida, yo creo que ellos mismos también. Saben que no pueden hacer nada. Está aquí el que va a ser para dos. Otra torreta más. Más de 10.000 de oro en el marcador. Doble dígitos que tenemos ya en la diferencia entre ambos equipos. Y, pues, la dragona Hexte, que también va a ser para el equipo de SK. Como está, dos, ¿eh? Tiene la muñeca muy calentita para buscar esos apretones de manos. Punto de alma Hexte, como dice. Con lo cual, no está dando ni un respiro el equipo de SK Gaming. Que si no fuese por esa kill, de momento, estaría haciendo un perfecte. Porque los Kevin's, al final, tampoco son para tanto. Cuidado con Nis, que está transformado. No tiene el destello en este caso. Eso sí, el cinto de misil. Y podría meter aquí la definitiva, que ni hace falta. Uy, qué bien Nis que ahora, ¿eh? Forzándole a limpiar a Karci, que se puede morir ahora. Flash a Isma. Aparece Bolivia para la espalda. Una para Hexa Kick. Otra para Irrelevant. Así que suma y sigue el equipo de SK. Rascando kills. Rascando más ventaja. Lo decían en el chat. Y es verdad. Dos tiene las mismas kills que todo Vitality. Correcto. Y esto no es coña. Por lo que he visto también de Boliviar en Solo Cuide Más. Creo firmemente que, sobre todo, cuando termine la llegada del invierno, perdón, en el Winter, si se mete uno para cinco, no lo matan. Te lo digo en serio. No lo matan. Ya, puede ser. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Tú imagínate, salta. A ver. Coge vida con la R. Bueno, 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 bueno. No lo matan. Veíamos aquí que digo, igual sí que quieren buscar peleas, pero es que ni siquiera. Es que Photon tiene 144 cargas. Cuidado con Karci. Uy, 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 uy. Sacando, como puede, alguna de las almas. 69, minuto 18. Cuidado aquí con Beceo. Beceo está muerto. Beceo, tío yo, que está muerto porque Irrelevant. Bueno, ¿por qué no quería buscarle? Tenía Fantasma y Ulti. O sea, le podía saltar en la cabeza perfectamente. Pero no se la quería jugar por si estaba rotando tanto Hellysan como incluso también alguien más por la zona. Incluso yo creo que también por los portales que esté. Cuidado aquí. Se van a meter en la boca del lobo. No tiene miedo Isma. Ha fallado el lobo de doble Karci. Se queda ruteado ahora. Mucho cuidado con la ultimate de Mami. No hace mucho. Y finalmente, como vemos, pues es que van tan por delante que se puede permitir hasta hacer esto. Y Nisqy, que era un minion. Y Photon, que se la ha comido. Lo que pega es aquí. Que Durán ha quitado antes un 30% de vida a uno de los rivales blandengues del conjunto de Vitality. Ahora mismo son prácticamente dos. Y fíjate cómo están las side lanes. Han forzado en medio con esa definitiva de Nisqy. Está haciendo una partidaza. La verdad, en bot. Y Relevan hace lo que le da la gana. Ahora sí ya con el item completado. Y en topo de esta torreta no le queda mucho. Son más de 10.000 de oro en menos de 20 minutos. Y yo creo que a Isma le está pudiendo ya... El ansia de sangre quiere tener una oportunidad de dive. Lo van a buscar ahora. Vamos a ver, Jalisán en problemas. Jalisán que se come el knock-up. El apretón de manos. Y Severi acabar poniendo aquí. Va a gastar el destello. El martillazo que no llega. Cuidado con Karci. Dios santo lo que pega Sakic. Les quita a ambos la mitad de la vida. Otra torreta más. 6 a 0. Fernando, hemos estado muy cerca del perfecte. Porque si te pones a pensarlo, Vitality, siendo realistas, no creo que saquen ninguna torreta. Y es ese asesinato que ahora mismo nos quita la esperanza de ver si lo podría lograr. Ha sido el dive en bot, ¿no? Ah, no, el 1x1. Sí, el 1x1 ahí, sí. Sí, sí, de Douglas. Ni siquiera uno de esos dives alocados que le gustan tanto a Isma en la caña inferior. Que yo lo que digo, creo que Niski podría haber hecho algo más con el flash para darle un poquito más de suspiro a Isma. Y lo que hubiera mellado, o bueno, en general te diría lo mejor porque la partida está tan decidida que, realmente ya es un trámite, así que ojalá la terminen rápido. El Nashor, es que es una amenaza muy real. Tres objetos con una kalista. Sí. Lo derrites. No, no, desde luego. O sea, es que de hecho lo podrían empezar ya, pero bueno, supongo que quieren seguir matando a gente. Son psicópatas. Nos preguntan por el chat Ricardo Kiles. Le mandamos un afectuoso abrazo. Juega el siguiente partido. Sí. Más Lions que hoy contra Jeannex en ese duelo español. Luego tenemos también mucha presencia nacional en el partidazo del día para mí. Ni ese fanatic contra Tim Eletics y el último del menú es el G2 Esports contra Carmen Cobb. Te lo decía, mellado. Es muy fácil para ellos llevarse el Nashor. Está irrelevant. Deporteo de discoteca y cuidado con Nisqy que ahora sí tiene el destello. Ay, 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 ay. Jaili San, sorpresa que se acaba llevando. Kill para Xaqui que ya no sé ni cuánto lleva Fernando. Va completamente feado. Cuidado porque se queda ruteado. Voy a limpiar ahora para evitar precisamente el noca por parte de Bceo. El gas es bueno sobre Karci. Cuidado con Irrelevant. Y está sobre dos, pero es que no le quitan la vida. Sombra de amanecer. Llega la definitiva de Smulder. El martillazo que le ha fallado finalmente Douglas. Dios santo lo que se cura. Sale todo el mundo. Es bueno el brote sorpresa de Nisqy. Cuidado con esa kick. Se come loca, pero no hace daño Bceo. Sigue Irrelevant buscando la espalda. El Nashor que cae para SK. Llegan más asesinatos. Son un total de dos en la jugada. Teamfight y Nashor para SK. Y quedan 50 segundos para que aparezca la que va a ser última dragona Hextech de esta partida. Sin miedo en este caso a mufarlo. Porque con el Nashor encima mellado, si es que necesitan el dragón, van a tener un control absoluto de la grieta al invocador para precisamente asegurar ese objetivo. Deberían abrir como mínimo la base. Uno o dos inhibidores. Y como se pongan tontos, cuidado que con el Boliviar, también con por supuesto el gas de Renata y la red, podrían nivear fácilmente. Sí. Y de hecho Bceo se va a acabar muriendo aquí. Ahí está. De hecho flasea, no sé muy bien por qué, porque está llegando un oso. Pum, rayo del aire. Y se acaba muriendo. Cuarto asesinato para el top laner de SK. Que cuajó un muy buen split de invierno. Y que tengo muchas ganas, eh. De ver, Fernando, cómo progresa en este split de primavera. Para mí el mejor en su posición en la temporada pasada. Sobre todo teniendo en cuenta el impacto que tiene en su equipo. A ver si le dejan remar un poquito más. Porque de momento va a toda velocidad con este Boliviar. 4-0-5 tirándose inhibidor, como decíamos. Va que también el segundo por la parte de abajo. Yo te diría que la partida está finiquitada. Vamos a ver, eh. Porque se come aquí el rutisma. Pero es que le hace cosquillas. Carci2 que se mete directamente en la boca del tirador del equipo de Vitality. El checo que no puede hacer nada. Se acaba muriendo. Abre ya la base el equipo de SK. Redención para levantarle la vida. Doble inhibidor a favor del equipo Germano. A ver qué se inventa ahora el equipo de Vitality. Cuidó con Helisane. Pero otra sorpresa que es bastante bueno levantar las tres personas. Última y de relevan para desactivar las torretas. Y eso es lo que va a ser victoria. Casi perfecto. Solo un asesinato se ha llevado Vitality. Ha estado a punto de hacer el 23. Hacer Ubi. Es una barbaridad. No ha hecho nada Vitality. Ni una torreta. Y tan solo un asesinato. Victoria muy sencilla para SK. Y acabo de presenciar la mayor estompeada de este año de la OLEC. Ya sabes lo que ocurre, Mellado. Con los intentos de inventar la genialidad y la locura. Que están divididos por una línea muy muy fina. En este caso a Vitality no le ha salido nada bien. Esta intentona de intentar tirar una bola curva. Con el smolder en la que hay superior. Nulo impacto por parte del conjunto francés. Que por lo menos se pueden reír ahora con los rivales. Queda todavía mucha fase regular. Ha empezado fuerte así que su temporada todavía tiene mucho por delante. Nosotros, Mellado, que analizaremos más o menos lo que ha pasado en esta partida. Porque no hay mucho de comentar en el pospartido. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!